Tú eres la vida, la vida dulce, cena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu alpivés. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes, estoy enfermo, en mi semblante claro se ve que yo de noche casi, casi no duermo. No duermo nada, sabes por qué, porque yo sueño cuánto te aprecio y que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma. Es tan pelosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al día pasó. De tu desprecio nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Quiere, me siento, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.